Estoy felicitando a mi padre el día de hoy, quiero mucho a mis hijos y pienso que todas las mujeres que paren quieren mucho a sus hijos, creo que por los hijos vale la pena, para que nuestros hijos tengan medicina se me olvidó traer la receta porque dicen que hay medicinas en todos los hospitales yo llevé a mi hijo al hospital del niño y no había acetominafén, tengo la receta y te la iba a regalar no había acetominafén ese día que llevé a mi hijo al hospital del niño creo que las mujeres es el momento que digamos, basta ya, ya no aguantamos ya no aguantamos, los mercados son los centros que nosotros tenemos para la mantención de nuestros hijos ahí los educamos, ahí les damos de comer, ahí los formamos y creo que vale la pena defender ese derecho que nosotros tenemos creo que vale la pena defender la democracia, creo que vale la pena defender ¿Querían de construir escuelitas alrededor del mercado para que los hijos de ustedes puedan tener facilidades? Tienen algunos proyectos y un día llegan de niños porque tienen un proyecto para dentistas y todo eso y me dijo que no porque como el niño no estudiaba allí, yo era del mercado hay entonces, hay, hay un proyecto bueno, por lo menos no está tan malo la chuchada los trabajes están siendo politizados es correcto hay un desajodido de la cosa eso es lo que no quiero yo que siga siendo politizado por eso es que quiero salir a las calles a defender la democracia porque me dijeron que no, el niño no podía No tenía derecho Porque niña estudiaba en otra escuela A ver déjeme ¿Cuál es la realidad Que se está viviendo ahorita Aparte de esto de los mercados La gente, ustedes La gente está llegando a comprar Ya la gente ya no tiene para comprar Ya la gente O sea Yo y aquí traigo a políticos Y traigo a empresarios Y traigo a este sector privado Pero la verdad la cosa Que la mayoría de los nicaragüenses A donde va a comprar a los mercados Y la gente que menos recursos tiene Se la va a buscar Como la rebuscan Como decimos a los mercados A ver que hoy día pueden comprar Cuanto pueden comprar Como realmente está la meta de los mercados O sea, está en la crisis Cuando decimos que se está la gente Muriendo de hambre Y que no tiene para comer ¿Estamos exagerando o estamos diciendo la verdad? No, la verdad O sea, se mira reflejado en las ventas La mayoría del comerciante Tenía tres, cuatro empleados Y ahora se han quedado con uno o con dos Porque ya no O sea, ya no venden Ya no tienen como pagar al empleado Lo mismo la gente llega a comprar Y la cantidad que compra Ahora compra Y compra la payana Ya no se compran el arroz Que compran para la comida Ahora están comprando la payana Y en los barrios están comprando ¿En la payana? La payana Sí, la payana El arroz quebrado El arroz quebrado La libra de frijoles vale 15 pesos Y la libra de ayer vale 10, 12 pesos El mejor arroz Y los que no podemos Los quedamos con el día 8 Con la payana Sí, con la payana Porque tenemos que buscar Cómo acomodar los hijos O sea, el garopito Se está convirtiendo En frijol negro con payana Así es Así es Qué barbaridad Este, yo quería hablarle un poco ¿Verdad? De la marcha Que la estamos dejando un poquito atrás Por entrar por la situación económica Que estamos Sí, la marcha hace el viernes No se te ocupe La gente sabe la marcha Lo que la Quiero aprovechar el momento Para que la gente conozca ¿Verdad? Y conozcamos mucho De lo que De la situación que ustedes están viviendo La situación que vive el pueblo La situación que vive la mayoría Las mujeres abandonadas Esa son La mujer es la que está pasando El momento más difícil De la historia O de su vida Segúrese que yo tengo una vecina Que ella le llegó Yo le fui a pasar A una encuestadora Porque estamos en un proyecto De vivienda No sé si ya no se va Estamos en ese proyecto De vivienda Y entonces llegó la persona A levantar el censo Entonces le digo yo Mira, le digo Sentarte Llevarla Para que mire cómo vivís Porque uno no puede afrontar Se debe demostrar la realidad A ella le dio pena Llevar dónde vive Cómo duerme Ella con sus niños Le dio pena Y cuando ella le dijo Mira, le dice ¿Y cuánto? Porque hay que preguntar El gasto de calzado De colegio Pues los gastos mensuales Entonces le dice ella ¿Y vos con cuánto comes diario? Con 40 pesos No, le dice ella Decime la verdad Porque 40 pesos Usted sabe que no es nada Pues no se ve Porque el litro de aceite Doble 40 pesos No, le dice Decime Carla, no le hable de 40 pesos Le digo Dígale que usted Le digo No consigue 20 cordas Para el día Y que sus criaturas Le digo Comen Graneado Salteado Hay que ser honestos Le voy a decir la verdad No, no nos dé pena Decir la verdad O sea Que esto que lo quiere decir Que las mujeres Les está yendo difícil Porque en este país Es una mayoría De mujeres Que nosotros Les decimos solteras Que son madres Sin hombres Ahora que Tengo que ir a un corte comercial Y ya regresamos Con nuestras invitadas De honor Doña Mauxiliadora Sánchez Doña Carmen Pastrán Y Doña Miriam Catín Ya regresamos Bueno excelente Estamos de revés En la recta final De nuestro programa Con nuestras invitadas De honor Que realmente Hombre Mi admiración Hace a ustedes Y mi admiración Hace a todas las mujeres Y todos los trabajadores De los mercados Que realmente Se la juegan Ustedes se la están jugando Y los bancos Con la usura La usura de los bancos Las microfinancieras Todos los demás Nosotros Los prestamistas Porque caen El comerciante Cae en el prestamista Que prestan 20 40% Siempre Si el mismo Conmema Le cobra El 10% Mesual Le cobra como un usurero Para estar Ahí dicen Déjenme hacerle una pregunta ¿Cuál es la Y yo he criticado Mucho Y he recibido Muchos comentarios Alrededor de los CPC Y el día El día Viernes Me llamó alguien Por acá Y me decía Hombre Jaime Llamó aquí al programa Y me decía Vos solo veneno Tirado Y yo me decía Me lo dieron al aire Y entonces Déjenme hacerle la pregunta Cuando yo hablo De los comentarios De los CPC Cuando yo hablo De la situación Que usted Que la mayoría De Nicaragua Se está viviendo ¿Es veneno O esa es la realidad La triste realidad De este país? Si quiere Comencemos Con la Carmen Esta vez De la Carmen ¿Es veneno O es la realidad Que vivimos? Es la triste realidad De Nicaragua Los CPC Están en funciones Primero Partidarios Son ¿Puedo decir Malas palabras? Si Si yo la digo Con otro lado Que usted Los CPC Son el perro Fiel Que tiene Daniel Ortega A ellos No les importa Si nosotros Como comerciantes Estamos bien O nos hace falta algo O la administración Nos está Estrechando O si Algo nos hace falta En los mercados Ellos Solamente Ahorita Van al repliegue Los CPC Ahorita Los están reuniendo Para el 19 de julio Tienen que llenar Esa plaza Como de lugar Pero ellos No les interesa Si nuestros hijos Van a las escuelas Si los hijos De los comerciantes No tienen educación Si tienen una hija mayor Tienen 4 o 5 chavalos Y no le dan una asesoría Para que solamente tenga dos Ellos no impulsan Ningún Ningún proyecto ¿Y están intimidando? Eh, sí O sea, para Para conseguir trabajo Para conseguir Para conseguir Para conseguir Atención a los centros médicos Necesitan cartas Los CPC Necesitamos cartas Para la luz Necesitamos cartas Para poner el medidor Digan Fenosa Necesitamos cartas Solo te digo Un día que yo almorcé con ella En un En un cafetín Me mandaron a cerrar el tramo El día es que Cuando la llegué a visitar A las 6 de la mañana Estaba Por eso le digo a la gente Vale la pena Defender Nuestra Nuestra democracia Vale la pena Porque yo puedo almorzar Con quien yo quiera Yo soy libre Y puedo almorzar Si yo quiero almorzar Con a Miriam Porque no voy a ir A almorzar Con ella Ese día Me mandaron a cerrar el tramo ¿No tienes miedo De lo que te pueda pasar Ahora que venía a la televisión? No tengo miedo Miles y miles y miles De nicaragüenses Te están viendo Y te están oyendo Daniel dijo que Si se perdía el miedo Se perdía el poder Ahora yo le digo Nosotros ya no tenemos miedo Y queremos democracia Y ya no tenemos miedo Diga María Exiliadora María Exiliadora Movimiento por Nicaragua Usted ha sido señalado De ser la arma Del imperio norteamericano Y ser la oligarquía De este país A esos señalamientos Que hace el presidente O sea ¿A qué le consejo a usted? Bueno De que cuando el río Trae la piedra Trae Y cuando los perros ladran Es porque cabalgamos Porque Nosotros no somos Imperio No conozco siquiera Nunca he tenido de frente A nadie De los Estados Unidos